Ah, 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 ah a un lado la razón, y deja brillar al sol, escondido en tu interior. Ábrete, memoria antigua, escondida en la tierra, en las plantas, bajo el agua, bajo todo. Ábrete, corazón, ábrete, sentimiento, ábrete, entendimiento, deja a un lado la razón, y deja brillar al sol, escondido en tu interior. Música Laicrimpo Misiones, que es el grupo que está organizando el decimocuarto Laicrimpo Nacional, y estamos acá en Capiudí, en la región de las flores, compartiendo, disfrutando los saberes y haceres que tienen los pueblos de la Argentina y los pueblos latinoamericanos. Y comenzamos con los agradecimientos a Dalío, que aceptó el gran desafío de traer a Misiones este encuentro, con mucho coraje. Buen día. 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 A ver, ¿me ayudan otro idioma? Buen día. Buen día. A ver, ¿otro? Buen día. Buen día. Ustedes se dieron la bienvenida a ustedes mismos. Bueno, gracias. Y bueno, aquí este año, compartir este lema que es, somos agua, semilla, tierra, para la libertad de los pueblos. Cuando elegimos el lugar, lo pensamos porque Misiones está amenazada. Nosotros estamos amenazados porque quieren represar nuestros ríos. Entonces elegimos Misiones para que entre todos y todas podamos defender esto que es el agua de los ríos que siga fluyendo. También somos semilla y elegimos la semilla porque también necesitamos defendernos. Necesitamos defender nuestra semilla porque puedan seguir siendo patrimonio de cada uno de nosotros y de nuestras comunidades. Entonces no queremos ni que con santo ni que nadie se apropie a través de la ley de semillas de nuestras semillas que somos nosotros que es la vida. Por eso somos agua, somos semilla y también somos tierra. Somos tierra donde está esa semilla y el agua para poder crecer y brotar la vida. Es como que entre todos estamos pariendo la vida en este mundo. Entonces ese es el lema que queremos vivenciar durante estos tres días de encuentro. Así que bienvenidos, bienvenidas y a que nos disfrutamos. ¡Aplausos! Y quiero agradecer a cada provincia que está representada acá, a los países vecinos, que están representados acá. Y en forma muy especial a la comunidad guaraní, que dice ahí bienvenido al guaraní a Ullebete. Creo que ellos son los dueños de la tierra y nosotros estamos tratando de aprender algo de ellos. A Ullebete, por ejemplo, es como decía que tal, hola, entonces por ahí, eso, pero muy profundo que nosotros tenemos en el corazón. Me pongo así en el frente y le alzo la mano y le doy a Ullebete. Entonces le damos lugar al grupo que se decide a decir, venimos de, estamos aquí. Y los de Misiones contestamos a Ullebete. El Corazón. ¿Santa Fe? ¿Santa Fe? Hacia el centro, hacia el centro. ¿Qué dice Santa Fe? ¡Gol! ¡Fam! 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 que pongan a mano las semillas que hayan traído. Somos el equipo y estamos aquí. ¡Adivene! Lo que fomentamos es que la gente se apropie de esto, del cuidado de la salud y, sobre todo, concebir la salud como un derecho humano. Y en estos últimos años, también, junto a la ICRIMPO, nos hemos conectado con el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos y trabajamos mancomunadamente en esta línea, entendiendo la salud como un derecho humano. Ahora, el ICRIMPO es un espacio colectivo. Es un espacio en donde todos formamos parte, donde todos lo hacemos. Y, entonces, el ICRIMPO nos hace y nosotros hacemos al ICRIMPO. Por eso vamos a empezar a hacerlo. Bien, cuando la música esté con ustedes, a caminar por todo el lugar y a encontrarnos con ese otro. Bien, cuando la música esté con ustedes... ¡Eh, sin miedo! ¡A caminar! ¡NAS mocking! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡¡Ah, dangers! ¡No! ¡Viva! ¡JOOOO! ¡PATIER! ¡SUSCRÍBETE! ¡LIO! ¡Invícil! ¡ERGETE! Que lo vayamos haciendo al encuentro un espacio de cuidado, un espacio de compartir, un espacio de conocimiento entre todos. Música Realmente me voy enriquecida. Yo lo único que hice fue guiarlos para que reflexionaran y salió de la gente que estaba en el taller sus vivencias. Y nos vamos muy alegremicos. Espero que mucha más gente trabaje esta palabra que es un invento del querido compañero Julio Gonzalo y que me pidió esta vez que yo hiciera su taller y en eso me siento realmente agradecida que haya confiado en mí. Y nada, esto es la forma en que me gustaría vivir en comunidad, en común unión con mis hermanos argentinos, brasileños, hindúes y todo lo que hay aquí. Que han sido esencias que han sido convocadas para este encuentro. Bueno, soy Pamela y es el primer Laicrimpo donde yo vengo a dar. He tenido la oportunidad de tomar y ahora, bueno, venir a dar es una manera como de equilibrar. Margarita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo principal es aprender a producir 100 agrotóxicos. Así que para pensando en la salud. Ahora otro tema así ya es diferente porque se puede pensar qué es lo que vamos a hacer. Y eso ya escapa. Aquí se une la agroecología, la vía campesina, el MAELA, el MST, se apropian de la agroecología y ahora estamos hablando de una agroecología sustentable campesina. Y aquellos universitarios y estos técnicos estamos intentando con todo el respeto de trabajar con los campesinos para en un proceso de ida y vuelta, de enseñanza, aportarnos y aportar para plantearnos lo que yo creo que es centrar el futuro de la humanidad. Es la capacidad de autogestionarnos en el manejo del territorio, en el manejo de lo social y en el manejo de nuestra alimentación. Vimos que en toda parte de Latinoamérica, en cada rincón, la gente sabe que se propone en su gobierno, está proponiendo una ley de semillas. Interesantísimo la ley de semillas. Porque debemos legalizar algo que ya la naturaleza lo produce antes de que nosotros ni siquiera supimos que íbamos a existir. O sea, no estábamos en los planes de nadie y la semilla ya existía y hoy Monsanto, por así decirlo, es a queridísima y amiguísima empresa queriendo proponer una ley de semillas en todos los países del mundo. Y así privatizando. Pertenezco a una organización sin fines de lucro que se llama Acaupa, la cual está nucleada con el MAELA. El MAELA es un movimiento agroecológico de América Latina y el Caribe. Y estamos trabajando en todo lo que se hace a nuestra producción. Pero lo más fuerte de hoy, de MAELA, es defender la semilla. Yo hoy les pido a todos ustedes, hermanos, que nos acompañen a la campaña de que estamos haciendo en Catamarca por la no privatización de la semilla, por la ley que salió de la semilla. Y esperemos que entre todos nos unamos y luchemos porque la semilla es nuestra, patrimonio de los pueblos, vida y salud. ¡Gracias! 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 Entonces, esta experiencia de laicrimpo, a 24 años, me lindo tuviste. Y ahora, nosotros estamos juntos. Yo envié el grupo para hacer un laicrimpo y Villa de Jarejo también. Hay que tener una red de personas que están con el mismo pensamiento y la misma idea de que la salud se apropria cuando nos apropiamos de la fuente de la naturaleza, del aire, de la tierra, del sol. El 70% de mi cuerpo es agua, el 70% del planeta es agua. Quiere decir que es el componente principal de toda la creación, se puede decir. Entonces, tenemos que darle importancia en esa medida y no tomarlo como algo más, sino como algo principal. Y siempre tuvimos la misma cantidad de agua en el planeta. Siempre tuvimos la misma cantidad y vamos a tener la misma cantidad. El tema principal acá es cómo hacemos para cuidarla, porque la que está a disposición no es tanta cantidad. La que está a disposición es la que la misma tierra, el mismo planeta, lo va limpiando. Yo estoy en contra. Yo digo no a las represas. ¡Sigan las redes libres! ¡No piensan el crimpo! Es hora que nos escuchen, porque nuestra voz es muy fuerte y nosotros también tenemos que hacernos fuertes gracias a este resultado, gracias a aquel pueblo millonero y todos los pueblos saben lo que quieren y saben lo que deciden y decidieron por el no. Y tenemos que defender esa decisión entre todos. Gracias. Por eso que decimos, no a las represas, pero sí a la vida. Sí a los ríos libres, sí a la preservación de nuestro sueldo, de nuestra tierra. Y lo alegre y lo contento es que uno se siente cuando viene a una represa como este. Ayer lo charlábamos en el taller y hablábamos e incluso me encontraba con una compañera que decía que somos puro. Y yo decía no, pero ya somos miles. Somos miles y esos miles, por ejemplo, se vieron reflejados en esta última semana lo que hicimos en esta consulta popular, que fue nada más que nada menos que eso y que nosotros lo tiramos al principio como una cuestión de decir bueno, vamos a darle la posibilidad a la ciudadanía que se exprese y resulta que terminó trabajando toda la gente. Hemos movilizado más de 1.000, o sea, hemos movilizado más de 3.000 personas en toda la provincia. ...de irme con esto de que somos muchos que estamos peleando ya no solo por ríos libres, sino por un modelo de sociedad diferente. Un mundo donde nos reconozcamos que somos parte y donde reconozcamos que esto que se llama recursos y que se mercantiliza como el agua, la semilla y la tierra, no hay derecho a que sí sea. El derecho de eso es que lo que consideremos un bien de la humanidad. Dejemos de mercantizarlos, dejémoslos de considerar un recurso comercial y por reconozcarnos que es un bien de la humanidad y que tenemos lados de migración que es reservados a las próximas generaciones. ¡Gracias! Me siento así muy emocionada. Estuve así en un taller recién donde... ...no sé, siento que aparece así como la fuerza de la humanidad. Y a la vez de la humanidad como el ver en mi ser también, que soy una sola, también es esa fuerza enorme. Como ese pulso entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Y bueno, eso es Laicrimpo para mí, esa sensación, digamos, de sentir en mí el colectivo y la fuerza que me da. Yo creo que cada vez somos más. Y es hermoso conectarnos y encontrarnos con tanta gente, tantas personas que piensan igual, que juntándonos es la única forma de hacer estos cambios que queremos todos. Para mí, que en este momento, que hay tanta agresión a nuestro planeta por un sistema, una utilización que es autodestructiva, tenemos que volver a recuperar el sentido que nosotros somos naturaleza. Sí, en Laicrimpo, por supuesto que tenemos esa posibilidad muy concreta de salvarnos de ese modelo, porque hay otras propuestas, porque la propuesta es la siguiente. ¿Yo soy naturaleza o no soy naturaleza? En Laicrimpo yo puedo recuperar eso. La naturaleza no está afuera. Son los árboles, animales, el aire... ¿Qué somos nosotros? Somos vida dentro de la vida. Porque perdimos esa identidad de ser naturaleza. Nosotros decimos, la naturaleza está ya en el árbol y nosotros estamos acá. Entonces ya no soy naturaleza. ¿Y qué soy entonces? ¿No es cierto? Entonces Laicrimpo recupera mi identidad, recupera mis valores, recupera la posibilidad que yo piense y me integre a la naturaleza y me integre y forme parte y sea naturaleza, ¿no es cierto? Entonces recuperar ese sentimiento de pertenencia nos va a generar una fraternidad entre los seres humanos y entre todas las formas de vida, todas las manifestaciones de vida. Y ese es el mundo que yo sueño. Y Laicrimpo me da mucha esperanza para eso. Muchas gracias. Gracias Laicrimpo por esa experiencia. Gracias. 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 Gracias.